Presidentes de partidos políticos dan su opinión sobre el plebiscito del 26 de abril del 2020. ¿Cuál es su postura ante el plebiscito nacional del 26 de abril del 2020? En relación al plebiscito de abril, nosotros vamos a apoyar, en primer lugar, una nueva constitución. Ya estamos de acuerdo con que tengamos una nueva constitución. ¿Qué mecanismo prefiere para redactar una eventual nueva constitución? Vamos a aprobar la convención electa 100% por la ciudadanía. Eso es. Ahora, nosotros seguimos pendientes de que mejore la calidad, por así decirlo, de esta convención. Nosotros queríamos una asamblea constituyente. Sigue siendo un objetivo para nosotros, pero todavía falta mejorar su calidad hasta que se apruebe la paridad de género, los escaños reservados, las listas independientes. Hay una cosa que se ha hablado poco acá en el Parlamento, y es permitir que los dirigentes sociales puedan ser candidatos sin tener que renunciar a su prerrogativa como dirigente.